Para solucionar ecuaciones de la forma x a la 2 más bx más c igual a 0, podemos hacerlo hallando los lados y las áreas de dos cuadrados y un rectángulo, donde los lados del rectángulo son las soluciones a nuestra ecuación cuadrática. En la ecuación cuadrática tenemos el menos 10 y el más 28. Con el menos 10 vamos a hallar los lados del primer cuadrado. Si aquí es negativo, aquí lo ponemos positivo y lo dividimos en 2. 10 dividido en 2 da 5. Quiere decir que los lados del primer cuadrado equivalen a 5 unidades. Teniendo los lados podemos hallar el área. El área se halla multiplicando sus dos lados 5 por 5, 25 unidades. Área 1 igual a 25. El más 28 que tenemos en la ecuación equivale al área del rectángulo. O sea que área número 3 es igual a 28 positivos. Para hallar el área 2 simplemente restamos al área 1 el área 3. 25 menos 28 es igual a menos 3. Teniendo el área de un cuadrado podemos hallar sus lados simplemente sacándole raíz cuadrada. Raíz cuadrada de menos 3. Sabemos que no tiene solución dentro del conjunto de los números reales. Por lo tanto, quedaría raíz de 3 imaginarios. Entonces los lados de este cuadrado equivalen a raíz de 3 imaginarios. Y por último, para hallar los lados del rectángulo sumamos o restamos el lado 1 con el lado 2. Quedaría de la siguiente manera. 5 más menos raíz de 3 imaginarios. Y ya podríamos encontrar nuestra solución. X1 es igual a 5 más raíz de 3 imaginarios. X2 es igual a 5 menos raíz de 3 imaginarios. De esta manera hemos encontrado la solución a nuestra ecuación cuadrática. X a la 2 menos 10x más 28 igual a 0. Sin necesidad de factorizar o de utilizar la fórmula general.